Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar un yogur casero muy especial. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de yogur casero un poquito especial, un poco peculiar. Es una receta de yogur que nos puede servir directamente tal cual como un desayuno. ¿Por qué? Pues porque va a reunir todos esos ingredientes que se recomiendan en un desayuno saludable. Lácteo, cereal y fruta. Todo en uno, en el mismo recipiente y por lo tanto podemos utilizarlo para esos desayunos tan rápidos que no tenemos mucho tiempo de hacer por las mañanas. Bueno pues en este caso a la base de un yogur natural en lugar de añadírselo posteriori, que también lo podríamos hacer por supuesto, ya desde el momento de preparar el yogur, ese tiempo de fermentación, le voy a añadir la naranja. Os he enseñado a preparar un yogur de naranja, ahora os enseño la diferencia. Bueno, le voy a añadir también avena. Copos de avena un poquito triturados para que se repartan de manera más fácil, más sencilla. Los podéis añadir también enteros si queréis e incluso más cantidad que la que yo voy a utilizar para que os resulte también más saciante. La diferencia de este yogur con el anterior que os he enseñado a preparar es que el anterior era un yogur aromatizado con naranja, es decir, utilizaba las pieles de la naranja, algo que nos puede servir como receta de aprovechamiento. También, por ejemplo, en la época de invierno que comemos muchas naranjas, bueno, pues esa rayadura de naranja la puedo aprovechar, la puedo incluso congelar, es decir, rayar, 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 guardo y cuando quiero utilizar la saco. De esa manera, como os digo, utilizamos esa piel de la naranja que es súper aromática para infusionarla en la leche durante todo ese tiempo de fermentación, pues imaginaros 38-40 grados, 8-10 horas de tiempo que tarda en fermentar, ese aroma pasa directamente a esa leche y que da un sabor delicioso. Hoy no voy a utilizar las pieles, hoy voy a utilizar la naranja. Hay muchas personas que pensarán, ah, pues ese yogur se va a cortar, no va a salir, sí que sale, sale muy bien y además, bueno, da un resultado estupendo porque al final, bueno, pues nos queda un yogur bastante vistosillo, ¿no? Con ese naranja de los trocitos de los gajos de la naranja. La naranja la vamos a colocar abajo en el fondo y después cubrimos con el resto de los ingredientes. Así nos queda ese yogur de naranja con avena que además le estamos añadiendo esa fibra que nos, bueno, pues ya os digo, nos convierte ese yogur en un simbiótico. Anda, ¿y eso qué es? Vale, pues un simbiótico une dos componentes que son muy importantes. Uno, serían los probióticos que obtenemos del yogur, el yogur casero es rico en probióticos y el prebiótico que es el alimento de esa microbiota, de esos microorganismos que están presentes vivos en el yogur, pues lo tenemos en la fibra de la avena, que además es muy rica en fibra soluble y nos resulta muy saciante. Así que es una muy buena combinación. También buena para aquellos que tengan, bueno, pues problemas digestivos, ya que nos ayudan a mejorar la salud del sistema digestivo. Así que en primer lugar vamos a preparar la naranja. Si es una naranja de mesa grandecita mejor, porque además tienen menos piel los gajos, con una suele ser suficiente. Si son naranjas más pequeñitas, pues podemos necesitar igual dos naranjas. Esto ya es un poco al gusto de cada uno. Así que vamos en primer lugar a pelarla y después vamos a trocear los gajos. Acordaros siempre de abrir por el centro las naranjas para quitar las partes que puedan tener duras y además si las partimos por el centro, en este caso no las voy a partir directamente porque es más fácil separar los gajos cuando están enteros y como los vamos a trocear, en el caso de que hubiese alguna pepita, pues la vamos a encontrar perfectamente. Así que vamos a hacer trocitos pequeños con los gajos de naranja. Ya tengo la naranja preparada que luego la repartiré en los diferentes recipientes, pero primero voy a preparar la avena. Yo os he dicho al principio que depende del tipo de avena, nos hace falta un poco de preparación o no. En este caso, como veis, tengo copos de avena bastante gruesos, que se quedan muy enteros cuando los introducimos directamente en el yogur. Así que los voy a triturar un poquito, si no para hacer los polvos, si no os gusta la textura de la avena o encontrar los dos copos, podéis por supuesto hacer polvo también con los copos de avena antes de añadírselo a los recipientes del yogur. Le voy a dar tres o cuatro toquecillos en lugar de dejarlo en continuo para evitar que me salga solo polvo. Quiero que quede algún trocito de cubos de copos de avena. Si lo hacemos así despacito, nosotros controlamos cómo nos queda. Y por último, para tener ya todos los ingredientes preparados e introducirlos en los recipientes, vamos a preparar nuestro cultivo iniciador, que es un yogur natural entero, en este caso un yogur comercial, aunque os recuerdo que podéis utilizar yogures anteriores que hayáis hecho en casa también, pues hasta tres o cuatro veces se podría utilizar como cultivo iniciado, es decir, en continuo esa producción de yogures. También se venden los cultivos iniciadores en sobres deshidratados que los podemos tener fácilmente en casa. Así que vamos mezclando para que no nos queden grumos, mejor primero un poquito y después vamos añadiendo el resto de la leche y vamos a utilizar aproximadamente unos 900 mililitros, calculando el espacio que ocupan la naranja y la avena. Y ahora vamos a ir echando ya todos los ingredientes, es decir, repartimos la naranja en cuatro veces, o sea, en cuatro trozos y lo vamos a ir echando en cada recipiente. Esto será lo que va a quedar en el fondo. ¿Por qué? Pues porque pesa más y al final es un absurdo que lo echemos encima si después va a caer hasta el fondo. En siguiente lugar, una vez repartida la naranja, vamos a echar la avena. Lo mismo, también la vamos repartiendo en los cuatro recipientes. Y por último vamos a rellenarlos con la mezcla que hemos hecho con la leche y el yogur. Y este ya sería nuestro último paso antes de llevarlos a la yogurtera. Vamos colocando cada recipiente su tapa. Prácticamente yo creo que todas las yogurteras tienen los recipientes cubiertos porque de esa manera pues nos aseguramos que no caen otros microorganismos que puedan crecer también mientras se está fermentando el yogur. Esta yogurtera funciona al baño María, con lo cual tengo que rellenarla de agua para que vaya haciendo ese vapor y ese calorcito que me permita que se fermenten los yogures. Y a continuación lo que tengo que hacer es programarla. Y suelo poner a 38 grados y durante ocho o nueve horas. Suelo calcular el tiempo pues para que me dé para cuando me levanto por la mañana llevarlos a la nevera porque una vez fermentados necesitan también enfriarse posteriormente. Y aquí tengo ya los yogures terminados y refrigerados que claro cuando los vemos así bueno ya vemos que están compactos con una buena textura pero la sorpresa la tenemos aquí debajo. Con lo cual tenemos que remover estos yogures para que nos quede todo bien uniforme porque la naranja y la avena se quedan abajo en el fondo. Y si lo que queremos es disfrutar del yogur completo pues evidentemente lo tendremos que remover. Pero ya habéis visto qué gordito, qué denso y qué buena pinta tiene el yogur. En esta ocasión he preparado el yogur con naranja pero la misma receta la podéis utilizar prácticamente con cualquier otra fruta. Picáis la fruta, la dejáis en el fondo, añadís la avena y los ingredientes básicos del yogur pues siempre son los mismos. Si utilizáis leche entera siempre os va a quedar un poco más gordito la textura de ese yogur. Si utilizáis leche semidesnatada o desnatada evidentemente os quedará más finito. La diferencia por ejemplo a la hora de utilizar leche desnatada con los yogures comerciales es que a nosotros nos va a quedar más líquido a no ser que utilicemos leche en polvo que también le da mucha textura pero no le estamos añadiendo ningún tipo de espesante ni de carbohidratos ni de nada. Bueno a nuestra receta sí le hemos añadido carbohidratos porque la hemos mezclado con avena evidentemente y es un tipo de receta totalmente diferente. Un yogur rico en fibra y en este caso en vitamina C que también la obtenemos de la naranja. Combinaciones como os digo podéis hacer todas las que queráis experimentar en vuestras casas con sabores diferentes. Os he enseñado un montón de recetas de yogures podéis hacer mezclas entre ellas y utilizar diferentes ingredientes. Para los que no toleréis la lactosa os lo he dicho ya en muchos vídeos pero bueno os lo voy a recordar yo he utilizado leche sin lactosa comercial sin lactosa para preparar los yogures y ya veis que salen perfectos con lo cual no hay ningún problema evitamos en parte esos restos que puedan quedar de la lactosa en el yogur después de la fermentación. Aunque también es importante que sepáis que lo que comen esos microorganismos para desarrollarse para fermentar el yogur es la lactosa o mejor dicho los azúcares de la leche. En la leche sin lactosa esos azúcares están rotos sirven igualmente de alimento para esos microorganismos por eso sale también el yogur con la leche sin lactosa. Así que ahí tenéis diferentes posibilidades para adaptarlas a vuestra casa. Así que espero que el vídeo os haya gustado que os animéis a hacer vuestros propios yogures por supuesto que salen riquísimos. Espero que le deis al like no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!